Música Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy os traigo para hacer unos entrantes para esta fiesta, que es bastante original Mira, yo tengo aquí unos langostinos cocidos, ¿eh? Tengo también unos tomates cherry, unos palitos de surimi, un taco de queso que lo vamos a hacer cuadritos Unas aceitunas negras sin hueso y unas aceitunas sin hueso, pero están rellenas de anchoa Y aquí tengo, bueno, pues, tengo unas ramitas de olivo, de mi olivo, que va a formar parte de nuestra decoración Si no tenemos esto, pues, por ejemplo, romero, bueno, yo le he puesto ramitas de olivo Os acabo de lavar, los he tenido escurriendo Pero primero vamos a hacer trabajos manuales Bueno, lo que vamos a necesitar para estos trabajos manuales es Mira, yo he ido a un bazar chino y he comprado esto, ¿ves? con forma de cono Que son conos de poliestileno He comprado dos, es el tamaño más grande que he encontrado Pero bueno, que para poner en centro de la mesa, con dos de estos, ya tengo bastante He comprado también una base de tronco, ¿vale? para simular para el árbol Necesitamos film transparente Palillos, palillos de los dientes Y cinta de dos caras, ¿ves? Porque lo que voy a hacer es, pues, pegar el conito aquí Y bueno, mi marido me ha dado esta cinta de dos caras Y entonces lo que vamos a hacer es Vamos a cortar un cuadrito Lo primero es ir preparando, ¿eh? Vamos a montar un cuadrito Y esto lo vamos a pegar aquí En el centro ¿Vale? Ahora que tenemos esto Vamos a coger el cono Y lo vamos a envolver Con film transparente Porque, claro, aquí tiene que tocar Lo alimento, ¿eh? Mirad, incluso esto lo podéis hacer con los niños Que se lo van a pasar Súper divertido Tenemos así Y cortamos Y esto Se lo vamos a recortar Porque si pegamos la cinta aquí en el plástico Pues nos va a patinar Ahora ya lo tenemos listo Tenemos listo el cono Y ahora es el momento en que le quitamos Una pestañita Que hay aquí Que es súper fina Ya casi lo consigo Bueno, pues quitamos así Y ya tenemos Para Enganchar Nuestro cono ¿Vale? Ya lo tenemos así Ahora ya Esta parte ya la tenemos Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el queso a cuadritos El surime Y tenerlo todo preparado Bueno, ya tengo aquí Mita y mitad De las olivas Aceitunas Y vamos a cortar el quesito A tacos Ya que lo tenemos Bueno, lo reservamos Y he cortado un rostro más grandecito Pues para hacer una estrella Que por ejemplo Lo haremos así Esto lo ponemos ahí también Y este más grandecito Pues nada Vamos a intentar Hacer una estrella Me parece Que lo he hecho fatal Tendría que haber sido Al revés Bueno, pues quitamos esto Esto es concentración Vamos Bueno, yo termino de hacer esta estrella Y seguimos Bueno, aquí ya tenemos Más o menos adelantado el trabajo Mirad ¿Veis? Tenemos ahí Todo ya pinchadito Y ahora nos falta pinchar Los langostinos Y las aceitunas Y nada Ya lo que voy a hacer Es hacer el montaje Para que veáis En un momento Como Hacernos una idea Cómo nos va a quedar En primer lugar Voy a coger Los tomates cherry Y le voy a clavar El langostino Y lo vamos a ir poniendo Aquí Pero así Un poquito Como de pie El langostino Eso ya Cada uno Luego Su imaginación Volvemos 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 a coger Un pincho Por la parte larga Pinchamos aquí En la curvita ¿Veis? Entonces Vamos clavando este Aquí Ahí Y eso Nada Eso ya Cada uno A su gusto Vamos a clavar Aquí Y este Ahí Y así hacemos Con todos los langostinos Ya tenemos aquí la base Mira que cosa más bonita ¿Eh? Ya os digo Eso ya A imaginación De cada uno Y ahora lo que hacemos Es ya Jugar con los colores Cogemos el palillo Por la parte Así Más larga Y vamos clavando Por ejemplo Este Ahí Y este Aquí Tenemos aquí Las aceitunas Negras Las verdes Por allí Iremos poniendo También Los taquitos De queso Así A sorteo Más o menos Ya os digo Vamos jugando Con los colores Este por allí Y mirad lo que os digo Tengo dos arbolitos Para hacer Pero yo Como dicen los jóvenes Me parece que me he flipado ¿Eh? Porque yo tengo aquí Para rellenar 47 árboles y medio Bueno Pues ahí voy yo Terminando con los colores Ya voy terminando Mirad He vuelto a poner la cámara Porque digo Uh Me he pinchado Porque digo Mira Me está quedando tan bonito Que lo voy a poner Para que se vea Que la hago yo Que luego la gente Es muy mala Y dice que no soy yo Aquí tenemos Una rodajita de salami También lo podemos ir Doblando el embutido Para que haya Ondas Lo que pasa Que yo Como no tengo Pues digo Luego yo le pongo Las ramitas de olivo A donde le ponemos Aquí Y ya Pues le vamos rellenando El hueco La estrella La estrella Os lo enseño Lo último Porque la verdad Que la estrella Está para que me den Un premio Bueno Por aquí Vamos a clavar Otra por aquí Voy a poner Más quesito Por aquí Y la verdad Es que está quedando Bien bonito Pero bonito Vamos Que yo ya me lo digo Todo Ahí Y bueno Quizá le voy a poner Otra Otra aceituna Negra Por aquí Ya vamos clavando Hacia abajo Porque el pilulo Es estrecho Y ya entonces Si lo clavamos Nos sale por el otro lado Y este le voy a poner Por aquí Bueno Pues yo creo que ya está Bastante llenito Bueno Le quedan unos huequetes Por aquí Vamos a ir llenando Así Por aquí Por aquí le vamos a poner Más surimi Vamos a ir llenando huequitos Por aquí Este por ahí Bueno yo Ojalá estuvieran mis hijos Chiquiticos Para que me ayudaran Porque estos se lo tienen que pasar Pipa los niños De verdad Se lo tienen que pasar Vamos De escándalo Vamos a hacer Otro por aquí Disculpe usted Señor langostino Vamos a vender Otro por aquí Y bueno Yo creo que ya está Bastante parejito No lo vamos a cargar Mucho más Y ahora es cuando Viene el momento En que Vamos a ir cortando Las hojitas De olivo Mirad ¿Veis? Lo que pasa es que Es muy bruta Y los he cortado muy largos Entonces Vamos a ver Si esto va a tener fuerza Para clavarse Me parece que no va a tener fuerza Para clavarse esto Esto es muy blandito Entonces Por nada Imaginación al poder Lo meto por ahí Y ya está Vamos a irle poniendo verde Jugando con los colores Y ya está Aquí me quedo yo Acabando De colocar Las ramitas De olivo Bueno Y aquí tengo Terminado Mi super árbol Bueno Esto es una idea A mi la verdad No me ha quedado muy bonito Pero bueno Para sacar a la mesa Ahorramos espacio Y lo bonito que queda Esto En la mesa Y bueno Ya habéis visto Que la estrella Me ha salido de 10 Vamos Bueno es igual Es mi estrella Y nada Espero haberos dado Una idea Con esto Para las fiestas Para poner una mesa Bien bonita Y bueno Así me despido hoy Muchísimas gracias Y como siempre os digo Hasta mañana Hasta mañana Gracias